Por acá está el marido wep- tarea del wifi Es un nombre relatorio. ¿Es esta? No creo. Fusiles. Fusiles. ¿Qué son? Ah, esto. Ah, esto. Creo que está aquí. No, 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 creo que está aquí. Voy a la carne Voy a la carne Perdón Voy a la carne es para... es para... ...y aclarar. A ver... ...y aclarar. ...y aclarar. ...y aclarar. ...y aclarar. Ok, ahora es solo unos tripulantes, ok. Las áreas, esta es la principal, yo me acuerdo que es por acá. No sé por qué se hace suspechoso, no sé por qué se hace suspechoso. A ver qué se notaron. Ah, ese no. A mí no me dan votos. Era, 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 era. Era lento, no era. Era, era, era. Eh, cocina. Era, era, era. Gracias por ver el video.